Vinimos a invitar a los platenses a que nos acompañen en nuestra iniciativa de bajar los precios, eliminando el impuesto al valor agregado en los productos de la canasta básica y planteando la ley de góndolas para terminar con el curro de los supermercados. Visitamos además a productores, a horticultores de la ciudad, porque La Plata tiene un enorme cinturón verde que genera entre 70 y 80 mil puestos de trabajo de manera directa e indirecta, que están sufriendo una situación de enorme presión impositiva y de pérdida de rentabilidad. Hoy veíamos que la lechuga lista para ser puesta en la mesa de cualquier argentino sale de La Plata a 18 pesos y un supermercado de acá de La Plata la vende a 38 pesos teniendo más del 100% de ganancia. De manera tal que creemos que antes de hablar de candidaturas, que antes de la pelea de las listas, está la pelea por los precios, está la pelea por el bolsillo de la gente. Margarita, ¿se puede bajar los precios? Sin duda que se puede, nosotros lo venimos planteando desde hace bastante tiempo. Hoy hay dos elementos que es lo que incrementa el valor en los precios, que por un lado es la carga impositiva, no está justificado, Sergio Massa dice siempre, no es admisible que la gente tenga que pagar impuestos para poder alimentarse. Nosotros estamos hablando de 11 productos de la canasta básica alimentaria, leche, pan, huevos, arroz. La verdad es que no es razonable que tengan que pagar impuestos. Y la otra cuestión es el exceso en el precio que hay, sobre todo cuando uno mira el valor con el que sale de adentro de la tranquera lo que cobra el productor, el desfasaje que existe hasta el momento del pago que hace el consumidor final. Ahí hay un incremento del valor que se da sobre todo por la falta de competencia en el marco de los supermercados. Por eso es que planteamos la ley de góndola, para darle la posibilidad no solo de obtener un menor valor en la competencia al consumidor que va a comprar, sino también para dar oportunidad a las pymes que son las que tienen muchas dificultades hoy para competir con sus productos. ¿No sería lo mismo en las tarifas, el tema de los impuestos, por ejemplo? Nosotros venimos planteando también la baja en el tema de las tarifas, sobre todo la eliminación del IVA en relación a los aumentos. Los aumentos de luz han sido tan pero tan altos que si le bajáramos el impuesto nos permitiría por lo menos compensarle a la gente en ese desfasaje. Hablamos también de los medicamentos, hablamos de las instituciones y de las pymes. Las pymes están en el centro de nuestra atención, por supuesto, porque sabemos que la pyme hoy es la que da la mayor cantidad, el 70% del empleo y del empleo de calidad. Muchas de las pymes son empresas familiares que vienen de años y que por lo tanto el empleo es un empleo tan genuino y tan digno porque son los propios familiares los que sostienen eso. Y la pyme tiene atrás de eso no una búsqueda de rentabilidad, a veces es un sueño, a veces es un emprendimiento familiar y eso es lo que nosotros como país tenemos que contemplar. Y hoy, Sergio, ¿qué necesidad tiene la gente? Uno puede ser de los precios y otro, ¿cuál es? ¿Necesidad urgente? Lo más importante es que bajemos los precios y que bajemos las tarifas. Recién Margarita decía, un platense que hace un año pagaba 500 pesos de luz, pagaba 100 pesos o 130, 140 pesos de impuestos en esa factura de luz. Si hoy paga 2.000 pesos de luz, paga 600 pesos de impuestos. O sea, no solo subieron la luz, sino que subieron los impuestos sobre la luz de una manera brutal. Vos pensá que en una familia platense son 450 pesos por mes de diferencia. Es una brutalidad porque además lo que le saca es del changuito al jubilado, del changuito a la familia, porque lo que cayó es el poder de compra. Miren, cuando cae el consumo de leche, algo grave está pasando. Y lo que nos está pasando es que la gente ha dejado de consumir hasta lo más básico que es la leche. Cualquier mamá de la Argentina sabe que lo primero, lo que nunca deja de comprar es la leche y en la Argentina cayó el consumo de leche. Pero además con una situación mucho más grave que desnuda, que el gobierno gobierna solo para unos poquitos. que es que mientras peleamos por ver si bajamos los impuestos de los fideos, de la leche, del aceite, de las tarifas de luz o de gas, el gobierno le baja los impuestos a las mineras que terminan echando 6.000 personas durante un año. De manera tal que se da una situación grave que es, le bajan impuestos, sube el oro y echan gente, ganan mucho más plata que antes las mineras, mientras no tenemos la disposición del gobierno para resolver un problema que es ya, que es ahora, que es la compra de aceite y arroz del ciudadano de a pie. Ahora, Macri, ¿no se está dando cuenta? De esto le pregunto a los dos en realidad. Porque, está bien, es un gobierno elegido por el voto popular, estamos totalmente de acuerdo, pero había un eje de campaña, el cual no se estaría cumpliendo. El gobierno tiene una mirada muy puesta en los sectores más ricos de la economía. Entonces, los bancos están ganando mucha plata, las 7, 8 grandes cadenas de supermercados están ganando mucha plata, las mineras ganan mucha plata y pierde el laburante, pierde la clase media, pierde el pyme. Porque además, el mensaje más grave en materia económica que estamos recibiendo como sociedad, es que si vos ponés la plata en el banco, te llevás el 25%. Ayer Margarita contaba algo que me pareció, pero paradigmático de lo que nos está pasando. Un banco hace una propaganda en la cual le dice a la gente, vení, ponés la plata en interés, y el que hace la propaganda actúa de pancho, de vago, mientras se ríe de todos los que pasan porque van a laburar. Y me parece que la Argentina tiene que reconstruir la cultura del trabajo. Y en cuanto a las políticas del gobierno, en la provincia de Buenos Aires hay conflictos, nosotros con Martín lo venimos hablando a diario en nuestro programa, conflictos que tienen que ver con los judiciales, con los docentes, con los trabajadores estatales. ¿Qué pasa en la provincia? Vidal, tampoco escucha. A ver, más allá de eso, la provincia tiene un problema estructural que ningún gobernador ha podido resolver y lamentablemente lo que inicialmente se vio como una ventaja, que era que la gobernadora fuera del mismo signo político que el presidente, y eso aparentemente podría traer alguna ventaja y alguna solución, no lo fue. La provincia de Buenos Aires en algún punto debe pararse frente al gobierno nacional y reclamar porque el gobierno nacional se queda o se ha quedado durante muchos años con recursos que nos pertenecen. Nosotros somos una provincia que tiene un potencial extraordinario, somos la provincia más grande y más rica de la Argentina, pero lo cierto es que desde la riqueza de la Argentina el 40% va a pasar a parar a un tesoro nacional que nosotros miramos con solidaridad cuando eso va a parar a sectores muy pobres de otras provincias. Lo que no está bien es cuando eso va para beneficiar a los grandes grupos económicos que son los que directa o indirectamente terminan siendo beneficiarios de las transferencias que se hacen con recursos de los bonaerenses. Nosotros hemos propuesto más de una vez a la gobernadora algunas soluciones que tienen que ver particularmente con los problemas del conurbano, pero no solamente con los problemas del conurbano. La verdad es que si se compensaran las deudas, por ejemplo, y la provincia compensara lo que la nación le debe, nosotros podríamos bajar los niveles de endeudamiento, endeudarnos a tasas menores en realidad y poder utilizar la plata del endeudamiento no para pagarle a la nación, sino para hacer, entre otras cosas, la infraestructura social y productiva que la Argentina necesita. A los conflictos que estamos viendo acá, que tienen que ver con la situación económico-financiera de los productores, agrego el tema de las inundaciones. Hoy la verdad es que cuando uno ve la zona, sobre todo noroeste de la provincia, lo que están sufriendo en términos productivos, todas esas áreas. Ahora, lo cierto es que durante muchos años les negaron las obras de infraestructura que necesitaban y tampoco se están haciendo ahora. Entonces, son los problemas que en algún momento hay que encarar y ahí van las prioridades que los gobiernos ponen en atender los problemas. Y nosotros creemos que este gobierno, como los anteriores, no está poniendo el eje en la prioridad donde debe estar. Sergio, ¿cómo analiza que desde el gobierno se habla de la pesada herencia y cuando se empieza a posicionar el escenario para las próximas elecciones, se focaliza como rival al kirchnerismo? Comodidad. La comodidad de querer que los argentinos solamente tengan que elegir entre la corrupción o el ajuste. Y los argentinos saben que no es sólo corrupción o ajuste, que hay una alternativa y que el gobierno no va a poder legitimar un ajuste sobre los jubilados o sobre las pymes desde la corrupción. Porque hay una alternativa que hemos construido, que tiene la mirada de un país, que tiene equipos, que tiene una propuesta muy seria y que está plantado como la alternativa. Para que los argentinos o los bonaerenses, en este caso, no tengan que elegir entre la corrupción o el empobrecimiento, sino que puedan tener una alternativa de clase media, de los trabajadores, que represente la agenda que la Argentina necesita para poner en marcha su economía. Gracias. 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 Gracias.